El mediocampista mexicano Héctor Herrera aseguró que se está formando un buen grupo en el Porto, tras una semana de entrenamientos y la llegada de las nuevas incorporaciones para la temporada 2016-2017. Con el regreso del mexicano Diego Reyes a la Liga, el ascenso al primer equipo del portero azteca Omar Gobea, así como la llegada del brasileño Alex Telles y el portugués Joao Teixeira, Héctor Herrera aseguró que están formando una familia. El mexicano se mostró satisfecho por participar tiempo completo en toda la pretemporada, ya que en los últimos tres años como jugador del Porto no pudo disputar los entrenamientos previos al inicio de los torneos. El comienzo de la Liga dictaminó que los dragones debutarán frente al conjunto Río Ave el fin de semana del 13 y 14 de agosto, por lo que Herrera destacó que todavía quedan días para prepararse. Notimex. 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 Gracias.